Se cruzó uno hacia la izquierda y pensé que era de los nuestros, por eso no lo dispara. ¿Cuántas balas fallé seguidas con los 6? ¿Es todo? Hacen falta. ¿Dónde? Ah, estamos escuchando a esos güeyes, no tengo que ponerla yo. Estoy escuchando la radio de los gringos. Ah, cabrón. Ustedes por aquí, yo por allá. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Como un campo de entrenamiento esto, era un campo de pruebas. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, me acerco a las puertas. Con ustedes son un peligro. Ah, me quedo con lo que tenemos. No tengo linterna. Bueno, tengo algo mejor. Visión infrarroja. ¿Dónde están? Están arriba. ¡Pues esas voces que escucho son los gringos! A los gringos. ¡Güey! Dejen agarro aire, dejen agarro aire. Te disparo, cabrón. Coloca una ametralladora. No dejes que lleguen al helicóptero. ¿Los ves? No, aún no. He oído que eran tres. Zorradas, no puede ser. ¿Cómo podrían hacer estos tres hombres? Si, somos tres, los mercenarios de la muerte. Entrenle, entrenle. Caray, ya cambió. Me parece un campo de entrenamiento. Tengo un cargador muy corto. Mejor recargo acá en cada habitación. Después de despejarlas. Esas ventanas van a ser una... algo difícil de solventar. No hay ventanas acá. No hay ventanas acá, no. Bueno, de ahí vengo. Ahí se movió algo. No hay ventanas acá. Hay güey Pinche láser Vámonos La visión infrarroja Es inmune a los láser No encandilan tan feo Sí, insisto que allá hay alguien Cabrón, ¿qué fue eso? No se fue Ahí sigue el güey Como si supieran cuando Los estoy apuntando para moverse Bueno, se pone que debe de tener siete Una en la recámara, seis en el cargador Bien No escucho voces de este lado Y esta está como cobertura Habituación despejeada Esas escaleras nadie las está usando Porque si las usan me van a matar Pero si como nada Estúpidos blancos Hay que checar cada esquina Por qué Takar Vientos camaradas Que bien nos la chingamos Que bien nos la chingamos Que fue eso, que fue eso Es fuego Mierda Si no me chingo una explosión por andar con la vista de una infrarroja. Ay, no me chingues. Todo despejado, vientos. Ay, cabrón. Ay, güey. ¿Qué onda con este cabrón de chingado salió? ¿Qué onda con este, güey? Pinche soldado ninja. Ay, cabrón. Ay, güey. ¿Qué onda con esta madre? Aguas, porque hay ninjas en estas cajas, ¿eh? Cuidado. Ay, cabrón. Acacha la cabeza, güey. Acacha la cabeza. ¿Me los maté? Bueno, nomás asusté a este güey. Pésima puntería, pésima. Es mío, lo tengo. Es mío, mío. ¿Dónde vas, güey? Tomala, cabrón. Toma, toma, toma. Otro voto, dale otro. Ay, güey. No chingues. Ay, la rompí con el codo para entrar. Pinche casco. Pensaste que te ibas a ir, güey, pero no. Patealo, güey. Patealo. ¡Para! Escucha. Esta es la llave de una caja de seguridad. Ginebra, toma. Llévate todo lo que hayas. ¡No las tengo! ¿Comprendes? No es a mí a quien buscas. No es... ¡Ese es Solomon! Ese es Solomon. No hagas perder mi paciencia. Uy, ya enocheció. Pues, ¿cuánto tipo me van a estar interrogando? Me preguntaría pensando en mis amigos. Me preguntaría qué podría haber hecho de otro modo. Incluso podría desear que me hubiera pasado a mí y no a ellos. Así que llegan a la villa de Kafarov. Por delante de la fuerza principal rusa. Por delante de todos. No de todos. Dima estaba allí, ¿verdad? Y usted tomó una decisión. Una decisión crucial sobre su vida y su lealtad. Sobre cuánto estaba dispuesto a hacer por su país. Usted no sabe nada sobre las decisiones que tuve que... Díganos qué fue entonces. ¡Convénzame! Nos dividimos para registrar la villa. Estaba solo. Ahora voy a llegar a la misma villa después de los rusos. Ah, fíjate que sí. Ah, por nosotros venimos... Ah, qué nivel tan chido, eh. No decía falta ponerle tanta espectacularidad. Pero está muy bien hecho, miren, el atardecer y todo. Otra vez no tengo arma secundaria. Y no puedo usar lenzagranadas. Tengo que caminar hasta acá. Ah, qué desmadre dejé cuando me fui, eh. Sí que sabemos hacer una fiesta. Ah, la luz. Vean ese reflejo cómo se ve. Y qué bien se ve. Este engine está buenísimo, eh. Frostbite 2.0. Ah, cabrón. Lo maté. Qué pedo, qué pedo. Este mierdecilla robó tres dispositivos nucleares a Rusia. Y se los vendió a un hombre llamado Solomon. Solomon utiliza el PLR. Tiene al menos dos objetivos. Nueva York y París. Usa transportes públicos para mover las armas. Va a detonar el dispositivo de Nueva York en Times Square muy pronto. Esto no puede pasar. Y es por eso que estaba tomando el tren a Jersey hacia Nueva York. Solo nosotros dos. Sin políticos. Sin dinero cambiando de manos. Solo dos soldados diciendo la verdad. Ayúdame. Ayúdame a hacer esto. Eso es todo. Ahora tengo que irme. Si no le disparas, morirán millones. ¡Al suelo! ¡Os he dicho que al suelo! Titubeé, titubeé. No, ya empiezo a entender. ¿Dónde es el interrogatorio? Por eso me veo como traidor. Sí, ya decía que algo, algo estaba... ¡Qué buen giro a la historia! No chingues. Eso está buenísimo. A ver, a ver, a ver. Rápido, 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 rápido. Me quedé, me quedé de... Mi cerebro se apagó literalmente después de la tremenda reveladora... ¡Ah, el anticlimax! ¡Ah! Pensábamos que la historia ya se estaba desarrollando de cierta manera y resulta que no. Este mierdecillo... Ay, no lo puedo omitir. Robó tres dispositivos nucleares a Rusia y se los vendió a un hombre llamado Sank. ¡Ah, no lo pudo impedir porque explotó en París! ¡No lo pudiste impedir, idiota! La música está bastante buena. Estoy de acuerdo contigo, camarada. Ayúdame, ayúdame a hacer esto. Eso es todo, ahora tengo que irme. Si no le disparas, morirán millones. ¡Al suelo! ¡Hostia! Venga, entonces. Recuerda, haz lo que tengas que hacer para detener el plan de Zorro. Mira que es cuando quedo como un paria, como un traidor. Tengo que hacer un bien mayor por eso. Pero, oh, parece que estoy haciendo una gran traición, pero no. El gran destructor. Pero si soy black y me están interrogando, ¿cómo diablos me voy a escapar? Esa parte va a estar buena, de escaparme del interrogatorio. O tal vez el interrogatorio es ya cuando acabó todo. Así como que estoy recordando todo, una y otra vez cómo pasó. Y al final me detienen y es cuando me empiezan a interrogar y ahí se va a acabar el juego. Cuando están ahí, oh, no, interrogación. Y eso fue lo que pasó. Así que admite haber disparado a su comandante por indicación de un agente ruso. ¿Correcto? Así que, salvo que tenga algo importante... No, pero dice que está por pasar. Entonces, evites cuando me tengo que escapar. Lo que han utilizado son los rusos. Es Solomon. ¿No ha escuchado lo que le he dicho? ¿Quiere que creamos que hay una amenaza del PLR y que Solomon es el líder? Sí. ¿Quiere que creamos que actuó en interés de nuestro país cuando dejó escapar a un agente ruso y disparó a uno de los suyos? Pero no podemos. No se puede corroborar nada. Esto es de... Nadie puede verificar que exista una tercera bomba nuclear. El banco se desplomó, Albasir ha muerto, los de su unidad han muerto, suponemos que Dima ha muerto, Cafarov ha muerto. 80.000 franceses también han muerto. Esos son todos sus testigos, sargento. Lo único que sabemos con certeza es que usted se cargó a su comandante. Que entre. Tuviéramos alcanzado a ese güey que corría en París y no hubiera detonado la bomba. No, pero un señuelo, ¿no? Ya habíamos dicho eso. Está muy buena la historia, están empezando a entrelazar todo. Usted vio a este hombre disparar contra su comandante, ¿verdad? Déjese ya. Yo no vi nada. Es que acaso no le engañó Dima? No le convenció para que disparase a Cole y después escapó a París donde detonó la bomba. ¿No lo hizo Dima? Solomon tiene la bomba nuclear. Solomon es uno de los nuestros. Es un activo en el extranjero y desde hace años nosotros lo colocamos junto a Albasir para conseguir información. Me está tomando el... Ahora resulta que es un doble agente. Ahí están las esposas que traigo. La bomba sigue ahí fuera, Solomon sigue ahí fuera. No puede cerrar los ojos a la amenaza. Puede que tenga razón, sargento. Tal vez Solomon se acercó demasiado al fuego. Pero le aseguro que controlamos la situación. Yo no creo eso. Los rusos son una clara amenaza en este instante. ¿Sí? Aquí me voy a escapar. ¿Ya ven? Aquí me voy a escapar. Ya me las olía desde antes. Transporte público. Me gustó. Me gustó. Todo el mundo. Dijo que consiguiéramos las bombas. 80.000 muertos. Sotemos en la zona de la que traemos las masivas. Los datos de la explosión coinciden con los de un artefacto rusos. Hemos asegurado lo que parece un arma de destrucción masiva. ¿Hay espacio para dos más? ¿Cuántos dispositivos nucleares portátiles vio en la cámara del barco? ¿Dónde diablos están las otras dos? 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 Tenemos mapas de París y Nueva York. Sí, ya lo viven ir, lo viven ir. Solomon atacará. Es hora de escaparnos, cabrón. ¿Qué hora tenía escrita? La 6.02. ¿Por qué? Dave, confíes en mí? Sin duda. De acuerdo. Sígueme entonces. Ahí decía yo que me iba a escapar. Es hora de escapar. Ay, tu rodilla y al... Tómalo al escritorio. Y este güey... Ah, lo tengo que ayudar. Tómalo en la cabeza, cabrón. Yo no tengo ni tiempo de quitarme las esposas. Por eso estoy así. Pero... Se veía que tenía como ropa casual cuando estaba brincando en el tren, ¿no? No, ropa como de... Militar. ¡Ay, güey! No chingues. Es que tino para caer en la basura. ¡Híjote! ¡Vamos, deprisa! ¡Llega el tren! El 6.02 es la hora del tren. ¡Expreso 6.02! ¡A Timers Square! Y aquí es donde empezamos. Y... Nos contaron al final. ¡Aaah! En el principio. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. ¡Ay, ay, ay! Y así empezamos. Un poquito diferente, porque no había obtenido nada de esto hasta más adelante. No, 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 no. Solo puedo tener un arma principal, bueno. ¿A qué me van a querer golpear? Ay, otra vez Tenía una con más munición Rayos, bueno, de todas formas Aquí viene una, ¿no? Ay, rayos Recupero la UMP Ah, caray Ahora no se ve cuando se la quito Digo, juego glitchento Entrale, hombre invisible Entrale Ay, qué caray Con el hombre invisible Ah, prefiero esto Tiene más balas Ya no me deja agarrarla Vámonos Tiene más balas Tiene más balas